Va a ver el video, va a ver el video Siguiente cocktail Bueno chicos y que mejor parada que en el coleccionista Aquí en vivo, de Dani García Estamos recorriendo las calles de Madrid hermosas En las cuales vamos a encontrar distintos tipos de coctelerías Las cuales cada una nos va a enamorar y nos va a cautivar con su historia y su storytelling Ya un poco hemos visto el trabajo que nos ha hecho nuestro amigo Adrián El cual es uno de los cracks aquí Y con cada trago y cada sorbo del cóctel te enamoras Así que es un sitio que no te puedes perder si estás aquí en Madrid Y pues bueno, vamos a seguir disfrutando de los buenos cócteles Es nuestra primera parada, vamos a ver que nos encontramos ahora Bueno chicos, estamos saliendo aquí de Salmaburu Estoy aquí con el amigo Antonio, el cual nos va a contar tu experiencia ¿Qué te conoces Salmaburu? Pues Salmaburu es un mundo completamente alucinante Por fuera es un lugar más de aquí en Madrid Pero por dentro es un mundo colorido Un mundo de sabores que te llena por completo Uy, entonces es impresionado, ¿no? Sí, así es Y bueno, cuéntanos quién eres tú también un poco para las redes sociales Bueno, pues yo soy Antonio, mexicano Primera vez en Madrid, primera vez en España Y pues bartender, maestro, amigo De todo un poco Muchas gracias Antonio De nada Muy buenas Muy buenas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tan buenas, joder? Por aquí por Madrid, de maravilla Tú puedes estar mejor ¿Qué eres? Cuéntanos Yo soy Marcos, compañero de Dani, de Vasco Ordinary Bueno, esta zona la tengo bastante presidida Controlada, ¿no? Controlada, pero hoy estoy con los compañeros Por lo cual es un placer Un privilegio, ¿no? Un privilegio ¿Y qué te parece Salmaburu? Salmaburu me parece un concepto muy chulo Y como este hombre en el pie no se explico Una fachada que no aparenta nada a lo que hay que ver por dentro Una maravilla Gracias Hola, Kike, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿cómo te ha ido? ¿Qué tal esta ruta de coctelería por Madrid? Todo va bien, me gusta mucho Tenemos una noche larga, ¿no? Sí Cuéntanos quién eres Para la gente de internet Pues nada, un chaval de Mallorca Que ha trabajado desde los 16 años detrás de las barras Y busca, pues eso, formarse y tirar para adelante Para el mundo Muchas gracias, Kike A ti Cuéntanos un poco sobre quién eres Y cómo llegasteis aquí Pues mira, yo me llamo Adrián Tengo 19 años Vengo de Marbella Llegué aquí a El Vasco Linaria Porque básicamente mi pasión es hacer feliz a las personas Entenderlas y poder llegar a un acuerdo con ellos Y básicamente eso es lo bueno de mi trabajo Que puedo hacer eso y llegar aquí a El Vasculinari Por esa pasión que tengo a la coctelería Muchas gracias A ti Bueno, estoy aquí con... Con Diego ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bueno, bien, ilusionado Nos está gustando mucho de momento la ruta Y muy bien, con ganas de más ¿Qué expectativas tienes ahora? Porque vamos al segundo bar, ¿no? Sí, eso es, todavía no sabemos cuál es Nos llevan un poco a ciegas Pero nada, a ver a dónde me llevan Bueno, ¿y quién eres? Cuéntanos un poco del curso y eso Pues nada, yo soy Diego Vengo de Castro De Cantabria De un pueblito de Cantabria Y nada, llevo mucho tiempo ya detrás de la barra Llevo llevar unos 5 añitos así Que llevo ya trabajando detrás de la barra Y motivado Sí, la verdad Y con ganas de aprender más Por eso es que también Empecé el curso Empecé aquí para subir un poco el nivel Y formarme más Que al final es importante Muchas gracias, Diego Nada, hombre Un saludo Bueno, estamos aquí con Dale el puente Buenas noches a todos desde Madrid Desde Madrid Esa noche que está bien Intensa, ¿no? Joder, estoy aprendiendo la vida y más Esto está siendo un Como una esponja Absorber, absorber, absorber Tanto alcohol como información Conocimiento Acabamos de empezar con el primer bar Salmón Burú Y todavía lo que nos queda Han dicho que eran 7 7 u 8 7 u 8 coctelerías Que vamos a probar Madre mía No se si va a caber Tanto alcohol y tanto conocimiento Entre mi cabeza Pero es la idea Es la idea Cuéntanos un poco de aquí ¿Quién eres? Soy una persona Que ha cambiado totalmente su vida Estoy empezando desde nuevo Mi vida industrial Vengo del mundo de la química Y he decidido Meterme al mundo de la coctelería Por la creatividad Yo, como sé desde cero Soy como un papel en blanco Para todos Si eso es lo que aporto Y eso es lo que venden Mis compañeros Mira, me parece estupendo Pues muchas gracias, Daniel Bueno, hombre Buenas noches Buenas noches Bueno, pero yo Bueno, estamos aquí con Con Manu Con Manu Compañero de la Basket Culinary Center Cuéntanos un poco de ¿Quién eres? ¿Y qué expectativas tienes De esta noche? Pues yo trabajo en Martini Soy barman allí Y nada Pues por lo que vengo a aprender Aquí en básquet Y tal Pues espero Manu un salto más A la coctelería Que tenemos allí Que es bastante buena Pero pienso que Tiene que seguir avanzando A medida que avanza Con la cocina Claro Y pienso que Lo que hacemos aquí Pues vamos bastante bien En caminado Y O sea que Lleva poco tiempo el curso Es así Intenso Sí, sí Bastante intenso Pero Mola, mola Porque el trabajo De una barra Al final Es así Es así Exactamente Así que Yo lo veo estupendo Así que cualquiera Que se quiera A hacer el curso Y demás Bienvenido Bienvenido Te une Lo voy a disfrutar Y nuestro siguiente parada Tendrá que ser entonces Allí en Marrella ¿No? Hombre, claro Ayer esperábamos Martí Por todo Eso es Muchas gracias Manu Nada Bueno, aquí estamos Con Anthony Ya lo conocen De conjugo No es Exatamente De conjugo Entonces Para ir más al grano ¿Qué es lo que más te ha gustado De la experiencia Ahora en Madrid? Hasta ahora Que me ha visitado Nada más que una copelería ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Me ha gustado mucho Guru Lab Conocer cómo elaboran su prebatch Cómo tienen una aconea súper circular Donde aprovechan cada subproducto Para elaborar otro producto Es una parte brutal Que me encanta A mí me encantan los números Y tiene una pantalla muy buena Así que esa es la parte Que ama ¿Qué le dirías A las nuevas generaciones Bartenders O a los que quieren Hacer el curso en la BBC? Diría que La Pradentia Que es una oportunidad muy grande Que tienen que hacerlo Porque Lo más importante Ahora mismo En este gremio Es el conocimiento Conocimiento Al final Se traduce en rentabilidad Y yo creo que Es muy importante Es una inversión Pues Palabras muy salias Muchas gracias Y nosotros nos vemos En mucha otra vez ¿No? No vemos en los bares Nos vemos así Bueno, estamos aquí con Con Luis Con Mr. Chorni Hay metidos en Madrid Y ahora Hay un viaje En una coctelería ¿No? Hombre un poquito ¿No? Ya que estamos ahí Estudiando todos los días Por lo menos Un poquito de diversión Cuéntanos quién eres Bueno, yo soy Luis Yo trabajo Para la cadena Barceló Como Como jefe de bares Y bueno Pues Había que meterse En la básquet Dicen que es una experiencia Preciosa Que Que todo el mundo Sabe bastante resalado De allí Y no vamos a hacer menos Cierto Chorni Claro Hay que marcar ahí Tendencia Y ahora ¿Cómo ves El enfoque que tiene el curso? Porque como que cada vez Coge más fuerza ¿No? Hombre, sí Un poquito La verdad es que desde el principio Que empezamos ahí Como con lo más pesadito El grupo Ahora ya se va animando todo Va cambiando un poquito La mentalidad De lo que va siendo La dinámica del curso Como bien dices Y la verdad es que bien Con ganas de que termine Y a la vez de que no acabe Claro ¿Y te recomendarías En tu curso ¿Qué dirías Alan De las generaciones Bartenders? Hombre, sí familia Yo ahí siempre Hay que estar formándose Una y otra vez Haciendo mil cursos Un continuo Un continuo estudio De lo que está pasando Actualmente en el mercado Pero la verdad es que La verdad es que Para dar ese primer paso Yo creo que es una experiencia Muy bonita Pues muchas gracias Por todas tus palabras Y no te pongo Sin contar en las redes sociales Luisito Barman 98 Familia Perfecto Muchas gracias Luisito Gracias a ti Tony Gancha al primero Al primero Alberto Vamos a ver Alberto Alberto Buenas ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Bien Con el micro Estamos aquí con En el Basque Culinary Center En el Basque Culinary Center Y con Alberto Alberto Cuéntanos un poco ¿Quién eres? Bueno Yo soy Alberto Vengo de Tenerife Y tengo 27 años Estoy aquí con mi gran amigo Dani Eso es Por los madriles Y terminó Tenería Pues una experiencia única Y diferente ¿No? Sí, sí La verdad es que sí Y hoy a disfrutar A aprender Que es lo más importante Y hacer amistades Última pregunta ¿A quién le pasamos la bola? Dársela A Aleix Aleix Perfecto Vamos a la Aleix Peace Bien Entra aquí Póntelo Como quieras Buenas tardes Buenas tardes Estamos Tardes, noches ¿Tú has cenado? No, yo no he cenado Bueno, entonces buenas tardes Bueno, buenas tardes Ya he hecho de cenar Que hoy no veía difícil Claro No, algo tenemos que comer Pero Pero sí Pero sí La noche está empezando bien ¿No? Ha empezado bien Buena ruta Buenos bares He grabado He grabado un gran abrazo Entre tú y Yeray Entonces Es algo especial Que yo estaba pensando Los de la Basket Culinary Center Se llevaban más que estos amigos Sí Aparte de Yeray Hay mucha gente en este sector Que aún le falta un poco Pero hay muchos muy humildes Y la primera vez Las malas compañías en general Me abrieron las puertas de su casa Para aprender un montón Ah, bueno Estoy súper agradecido con ello O sea que eres uno De los principales también Ahí en conocer Esa parte de la competiría Yeray Cuando empezó Y todo su crecimiento Sí Cuando trajeron el sistema De trabajar de prebatch Y todo esto Cómo no se llevaba por aquí Pues qué interesante Esa parte Conocerla Pero más que eso También es como Que tú también Estás en el mismo camino Y estás ahí avanzando También en esa parte De la coctelería Sí Cuéntanos un poco ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Y así ¿Dónde vas? Soy Aleix Soy del sur de Cataluña Pueblito muy pequeñito Y todo de cítricos Y ¿Dónde voy? No sé Detrás de una barra Detrás de una barra No sé en cuál Pero vamos a encontrar De un disfrutar a la gente Claro La idea es ser feliz A la gente Exacto Sí Pues muchas gracias Por tus palabras Aleix A ti ¿A dónde va muchacho? Nos vamos para Bad Company Eso pensamos Por lo menos Para Bad Company Siguiente parada Bad Company Eso pensamos Nos dejaron atrás Ah tranquilo Ahora sí que los tenemos controlados ¿Qué? Esperate Espera Ahí voy Ahí voy El amigo Jimmy Se quedó Este es el speak easy Sí, por varios motivos Bien flamable Porque la pachada Está teniendo Tanto Tenía que salir De material Expectativas Expectativas Estoy emocionando Chau Buenas, bienvenidos Vamos a hacer dos grupitos ¿Vale?